hola a todos chicos estoy haciendo este vídeo para avisarles rápido de esto un ítem u gc se está vendiendo por 156 robux lo que está raro en este ítem es que es un dominus yo ya lo compré recomiendo comprarlo antes de que lo eliminen o salga de venta ya que será exclusivo creo que solo hoy o una semana no lo sé pero bueno de todas formas les dejaré el link en la descripción y adiós